Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, al fin regreso con un nuevo video de noticias y es que Clash Royale nos acaba de compartir los posibles cambios que traerán la próxima temporada son un total de 6 y así como se los he traído en las temporadas anteriores pues es muy poco probable que le hagan cambios a esos cambios de balance así que lo más probable es que de los que hable hoy muy seguramente vayan a salir así como estén ya saben también quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos y nada más que agregar, comencemos vamos a comenzar con los buffs y la primer carta es el Duende Gigante y es que pretenden subirle los puntos de vida, al nivel 11 actualmente tiene 3147 y va a pasar a tener 3336 esto es un 6% más de vida y yo creo que eso si se va a notar bastante dentro de las partidas se va a poner un poco más de moda el mazo de Duende Gigante con chispitas y rabia si no han visto ese mazo pues seguramente lo vayan a ver la próxima temporada es un poco molesto y más si te junta el Duende Gigante con el chispitas por detrás porque prácticamente te formó un push bastante potente y vas a tener un cacho de problemas a la hora de defenderlo por cierto se me olvidó mencionarlo al principio pero si creen que algún cambio pues fue muy poco o fue demasiado por alguna carta pues déjenmelo acá abajo en los comentarios así yo le paso esta información a Supercell y ya con esta información pues ya ellos miran si le hacen el cambio o si no pasamos ahora con la siguiente carta y es el Ariete de Batalla y es que ahora le van a cambiar la distancia de carga de 350 a 300 este es un buff bastante importante y eso quiere decir que ahora va a ser muchísimo más rápido la carga en porcentaje es un 14.30% que eso ya dentro del gameplay se va a notar y bastante casi que nada más lo lancemos y va a empezar a hacer la carrera ojalá que se miren más mazos con Ariete de Batalla porque literalmente muy poquitos mazos llevan esta carta si no estoy mal creo que solamente el de Pec Ariete si no mal recuerdo pasamos ahora con la tercera y última carta y es una carta que estaba ya bastante olvidada que ya en su momento la nerfearon pero ahorita la van a buffear un poquito y esta es la torre tesla y es que le van a bajar la velocidad de ataque de 1.2 a 1.1 o sea el 8.30% yo creo que este cambio está bastante bueno ahora va a pegar bastante más rápido y yo creo que si se va a notar dentro de las partidas actualmente no se usa porque es demasiado lenta y cuesta 4 gotas de elixir y su mejor sustituto es el cañón es un poquito más barato y pega un poquito más rápido pasamos ahora con los nerfs y son también 3 cartas dos de ellas son cartas evolutivas y vamos a comenzar con la más obvia y es la lanza fuegos en su forma evolucionada y es que le van a bajar los puntos de vida de 435 a 404 esto es un menos 7.10% si no estoy mal ahorita si va a morir con flechas y si no pues déjenmelo acá abajo en los comentarios yo no he hecho los cálculos pero muy seguramente alguno de ustedes si y atentos porque no es el único cambio también le han cambiado la duración de las chispas tanto de la grande como de las 3 pequeñas la grande dura 2.5 segundos y va a pasar a durar nada más 2 segundos y la duración de las pequeñas va a pasar de 2 segundos a 1.5 segundos después de este cambio vamos a ver cómo se acomoda dentro del juego vamos a ver si todavía sigue rota o si pues ya literalmente la nerfearon y queda esta carta inservible como dato extra espero que no hayan mejorado la lanza fuegos a nivel 15 porque se veía venir que le iban a hacer un nerfeo y en lugar de mejorar la lanza fuegos espero que hayan mejorado las flechas, el tronco o incluso el MK pasamos ahora con el siguiente nerf y es el gigante noble en su forma evolutiva y este cambio de balance también se veía venir porque estaba bastante rota esta carta y es que ahora le van a bajar más puntos de vida recuerden que esto siempre es en su forma nada más evolutiva y al nivel 11 va a pasar de tener 3686 a 3379 es un menos 8.30% recuerden que en los cambios de balance pasado ya le habían bajado la vida pero como que eso no fue suficiente y ahorita le van a bajar incluso más la vida vamos a ver si fue una buena decisión bajarle aún más la vida o si todavía sigue siendo rota o si ya prácticamente también queda olvidada esta carta y por último pasamos con el gran minero porque también va a sufrir un nerf bastante importante y es que le van a subir la duración de daño de 2 segundos a 2.25 segundos este incremento va a ser en sus dos fases tanto en la fase 1 como en la fase 2 y en la duración total de daño va a pasar de 4 segundos a 4.5 segundos esto es el 12.5% es bastante y estoy seguro que se va a notar en las partidas y para el que no haya entendido este cambio de balance pues este daño se refiere al daño provocado en su estado normal recuerden que primero el gran minero empieza a hacer poquito daño y después como que se calienta su arma y empieza a hacer más daño pues esa duración es la que se va a extender en teoría vamos a tener que esperar más tiempo para que pase de la fase 1 a la fase 2 o sea que haga de menos daño a más daño es un cambio bastante interesante y también creo que era un cambio bastante necesario porque yo ya estaba aburrido de encontrarme siempre el mismo mazo el de montapuercos con gran minero con la estructura esa que no recuerdo como se llama creo que era la torre bombardera o algo así y que aparte llevaran a la lanzafuegos evolutiva que duraba un montón no podía morirse con nada pues yo ya estaba aburrido de ese mazo y pues prácticamente acaban de nerfear 3 cartas de ese mazo así que pues prácticamente va a quedar un poco inservible ¿no? y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy nada más estos son los 6 cambios de balance déjenme acá abajo en los comentarios que piensan creen que están bien estos cambios o creen que se han pasado en algunas cartas ya saben también cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo yo me despido mucho y nos vemos en un próximo video adiós adiós Chau.